¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos en el Puente Internacional Apareció una serpiente acá, adentro de este camión Adentro de este camión Y la vinimos a buscar Estuvimos como media hora metiéndonos abajo del camión Estoy todo sucio Se metió por acá por las ruedas Había gente que me conocía, así que me llamó Y nada, después de media hora, 40 minutos Que estuvimos intentando sacarla Apareció sola y la pudimos rescatar acá Así que ahora la vamos a ir a liberar Y subo el video No es venenosa, pero puede morder Claro, te puede doler De hecho ahora está haciendo caca para la modo defensa Ah, eso es lo que estaba... Larga como un almiscle, digamos, que tiene mucho olor para escaparse Pero es una de las falsas corales más raras que hay en Misiones Son ranas de verde ¿Se puso ahora, perdón? Sí, obvio ¿Qué pones de que van? ¿Eh? ¿Dónde de que van? Y ahora justo me voy para esa andada, así que la largo en algún lugar lejos Son re dóciles Yo la agarré así de la cabeza porque ella está asustada, digamos, y por ahí muerde Y siempre hay que tratar de evitar que muerda, digamos, pero... ¿Sí? ¿Estás por acá? Es normal con el río Ah Hay... Suelen andar cerca de la... Como ven estoy cambiado de los videos anteriores porque yo me volví a mi casa con la serpiente La tengo acá adentro de un tupper Está ahí Y me acaban de llamar diciéndome que apareció otra serpiente A lo cual primero dije, nada, tiene que ser mentira Y me acaban de mandar más fotos Es la primera vez que aparecen dos serpientes de la misma especie en el mismo lugar y me llaman Todo el mundo dice que hay mitos de que si hay una hay dos y demás La verdad es que eso no es cierto Si en esta época del año que hay viento norte, que estuvo soplando viento norte Y que las serpientes se empiezan a mover más Ayer me mandaron un video de dos yararás que estaban en un campo Hoy apareció una falsa coral Me volví a mi casa, me dañé, me cambié y todo Me estoy yendo a otro lado Y aparece otra, me estoy yendo para allá Así que ahora voy a tratar de llegar a tiempo antes de que se meta el camión ¿Por qué estaban juntas? Porque se están apareando Pues es época de apareamiento No es exactamente esta época, es más primavera Pero con este calor, este veranillo que estamos teniendo Y estos vientos norte Pasa Bueno, después de desarmar una moto No traje dónde ponerla, pero traje quién la tiene No, acá está el tupper con la otra Así que ahora son dos para liberar